Yo quiero que esto quede taro, el tramo 2 es innegociable, la gobernación de Santa Cruz, la asamblea legislativa de Santa Cruz no va a dejar a Santa Cruz sin agua, somos casi 4 millones de cruceños que vamos a defender esos acuíferos, no es negociable el tramo 2, no es posible que por intereses personales, que por dinero, que por 12 kilómetros de pavimento, que es una carretera, pretendan dejar a más de 2 millones y medio de cruceños sin agua, no señor, están equivocados, señor ministro, al ministro Montaño le digo, usted debería renunciar, porque usted no está a la altura del cargo, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué haría usted el día de mañana si usted se queda sin agua? Mienten ellos, se ha demostrado en todas las instancias, con diferentes instituciones y con diferentes personas que conocen sobre el tema, que esa carretera viene a afectar el tema de nuestros acuíferos, y que quede claro, nosotros no estamos en contra de la carretera, si queremos carretera, pero que se pueda trabajar en los trazos que la gobernación ha planteado, ya el trazo 2 es innegociable, ese no se va a construir por encima de los acuíferos, y aquí el gobierno no va a venir a decir, no va a venir a amenazar o no va a venir a chantajear diciendo que nos dan 10 días de plazo, no enoje a Santa Cruz, porque ellos ya saben lo que Santa Cruz hace y de lo que es capaz cuando se levanta, no sean mentirosos, no sean sinvergüenza, no sean asesinos, esa es la palabra que hay que utilizar, porque pretender dejar a todo un departamento o aparte de un departamento sin agua, de verdad que no tiene lógica, y yo voy a hacer todo por defender el agua y nuestros acuíferos cruceños, que son los que nos dan el 60% del agua a más de 2 millones y medio de personas. Gracias.